Este es el que nosotros termoformamos Se utilizan máquinas de termoformado para realizarlo Parte del visor, costura termosellada y un pegue con tipo de adhesivo Y las partes superiores e inferiores se realizan con impresión 3D Con tecnología 3D y tecnología de baterías de alta eficiencia que son de ion de litio La idea es que a través de esta plataforma, son plataformas donde uno impulsa los proyectos Estamos buscando y consiguiendo recursos para finalmente poder generar una producción más masiva Poder llegar a más personas y también el ideal de nosotros es empezar a disminuir el tema de precios